Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Bebé los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Y eso que es sentimental, nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano La isla se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció Hasta que me conoció Ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tequer a la que no quería nada Tú te lo esperaba Mis temas mientras yo corra Nos sentimos con el tequer a la que no quería nada No te quiero musicar No te quiero musicar No te quiero musicar No te quiero musicar Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Era un tequer a la que no quería nada Me volvió Ah no, pasele yo Sabes que salgo a la calle Y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde anda Si, que baje pa' la zona Y se va con todos los que ande Ella quiere que le de Y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Estás más grande Bebecita pa' mí Que tú estás grande El cuello como Holanda Si, si Hay que ir corta y erre En la disco Y puede que eso se cierre Ese culo obligao' el TPR No se ha muerto Y quiere que se lo entierre Es una demon Ella nunca se muere Dice que me ama Y en verdad ni me quiere Estudia en la inter Eso no está el fiero Se besa con sus besties Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo quea Los haters les picheo Y no juego MLB Sabe que la llevo La otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no Si no tiene doble D Es una HP Me gusta verla en HD Le gustan los moteles Por las luces LED Quieren que yo le dé banda Como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby Como un locker Venezolana me la llevé Pa' los rockers Que rico mama Cuando se pone el choker Se jodió a mi Mike Con esta motherfucker Eso es rojo Como la Jersey A los rockers Es chiquita Como una polipoque Muchos billetes Saliendo más en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece De Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tu jebo donde andas Si Que baje pa' la zona Y se va con to' los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece De Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo Está más grande Bebecita pa' mi Y que tú estás grande El cuello como holanda Si, si Ese cuerpo Es una nave espacial Si Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas Yo voy a bucear Tú eres una diabla Te quieres quemar Aparentemente No voy a aparentar Y si das like Yo voy a comentar Ponte pe 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 Ponte perra Ponte perra Ponte perra Ponte perra No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la movie otra vez que esa ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Tú sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Ehh Un short Ajuntar Ay ya me dejando Un short Un short Un short Un short Un short Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi punto débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta el espejo Yo le doy lo que le hace Falta, dice que le obligo A hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy a razón por la que ella pierde la calma No sé con fórmula, no tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo te siente diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby, se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo maman los manos y hasta la brasa Una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' andar novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un polvo no es un polvo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rebota Perdiando sucio, tú eres senda bellaca Y en gole dijo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba, pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la amo toda y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabe donde pone su mano Yo con mi puto Debbie Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforma una noche no es suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Todo lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendío Mami ponte ready Hueputa como yo no te ha comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello y tengo ganas de lamerte como un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que a rato se crece y coge vuelo Lo que pasa es que la cana crece y crece Tu sais mi nombre, yo quiero más Te切ure mi mano, yo quiero más Hazme mi mano, yo me lloro Es un juego, no play conmigo Solo tiene mi cabeza, solo quiere ser Baby, baby, need you baby Baby, baby, need you baby Baby, baby, need you Tell me, you love me